2 kilómetros y ya llevamos dos hostias tú que ha salvado de milagro vamos a enganchar seguro y sobre todo lo importante no caerse y mira disfrutar de esos paisajes esas nubes esa salida de sol grande para que ya estamos de marcha sale grande hostia qué nervios tú vamos aquí andamos en mordo loco no sé tú me ves o no hostia porque yo por el retrovisor no te veo madre mía o sea niebla que ves a tres metros hostia suerte que ahora vamos solos intentando pillar un grupo porque ir aquí a rueda es casi hasta más peligroso y aquí por detrás pues se nos ha juntado el tren de la bruja eso sí no nos da un relevo ni dios tú y ahora me quiero mucho porque estamos haciendo falta cuidado aquí ramas por los dos lados vale 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 un poco más y nos lo comemos ya estaba ahí lucita detrás de un árbol que no sé si estaba grabando haciendo cruising y digo hostia que no lo comemos bueno llevamos ya vamos 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 venga 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 vale y como tengo el culo pequeño ahí está bien 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 guapo esto es muy chulo mira mira que niebla venga venga vamos 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 venga 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 vamos para allá venga aquí le daremos un poquito vale vamos Primer momento del día que desaparece la niebla Buah, qué vistas Brutal ¿Qué te parece? He pagado 5 pavos para que quiten la niebla Uff, mira, mira, puertecillo Primero del día, pero con premio arriba ¿Qué tal va? ¿Sale? Bien cansada, bebé, bebé Apurada Vale, aquí estamos arriba ya Y a la bajadita, sobre todo si está húmeda la carretera, a no patinar Estamos en mitad de un rampote que se caga la perra Mira, mira, qué piedra Por aquí Vamos dándole lo que podemos Pero esto parece el angliru, tú Y la peña por aquí Míralos, míralos Vamos, jabalilu ¡Vamos! ¡Qué loco es el angliru! ¡Vamos! Todos locos, todos locos ¡Eso es la fuerza! Grande, grande muy bien sale parece el anglino esto grande, grande y mira, mira ahí en la curva más peña todavía ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Estáis como una puta cabra todos! ¡Hostia santa! ¡Flipa! ¡Grande, Javi! ¡Qué pasada! ¡Cuidado que te vas! ¡Que me voy para abajo! Vale, vale Ahora que no se nos vaya la olla con los ánimos ¿Sabes? No, no, hay que contar Bien, bien, bien ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Increíble, increíble las vistas ¡Guau! ¡Pasada guapa, eh! ¡Brutada! ¡Madre mía! ¡Te hace olvidarte de que vas acalambrado ya! Así que bien, bien, bien Venga Un pedal Otro pedal Otro pedal Otro pedal Llevamos ya Kilómetro 97 Y llevamos como una hora sin grabar nada ¿Sabéis por qué, no? Pues por eso ¡La madre que nos parió! Cada uno buscando entre los matorrales si se puede Que hasta el rabo, eh ¡Hostia! Decías que había mucho asfalto ¡Toma! ¡Toma asfalto! Bueno, va, ya es el final Y mira, a pensar que nosotros vamos puteados y los demás también Muy bien, muy bien, venga ¡No sé ya! A cada sitio que vas te pegas una doctorada que no veas, eh Dios me da, te lo digo y es de verdad cji Grandes ¡Mírala! ¡Me va a reventar hijaputa! Grandes jefes Gracias, eh Gracias, gracias ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Qué aciclable bici, hijo de puta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Venga, va! Ahora ya recto al final, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esta vez camina todo Dios. No solo yo, o sea, todo el mundo. Todos, todos, no, no. Yo cada rato estoy intentando... Y soy de las que más aguanto encima de la bici por la arena, ¿eh? Totalmente. Sí, sí, lo que me cuesta es seguirte. Muy bien, muy bien. Se nota que deberes hechos. Y mira, mira. Si está todo el mundo ahí desmontado. Que parece que nos estamos pegando un paseo por la playa, loco. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Que no te gusta sentarte o qué? No. ¿Qué ha pasado, loco? Es que esto es una nueva modalidad. Ah, vale. ¿La sin sillín? La del sin sillín. Creo que voy a ganarla hoy. Without sillín. Muy bien. Ánimo, ¿eh? Venga, gracias. Venga. Llegas aquí y te encuentras de todo, tú. No.